Música ¿Qué tal amigos? Aquí su amigo Antonio Gómez Estamos en las instalaciones del gimnasio Spartan Hoy les traigo una rutina de espalda muy buena para hombres y mujeres Acompáñenme, vamos a ver Bien Comenzaremos con nuestro primer ejercicio Va a ser un jalón tras nuca Vamos a poner las manos un poquito más abiertas que los hombros Nos posicionamos rectos Vamos a estirar por completo y vamos a jalar a la nuca Estiramos por completo y jalamos a la nuca Muy importante no encorvarse hacia adelante Hay que estar derechos, estirar por completo, jalar a la nuca Hasta completar 4 series de 15 a 20 repeticiones Nuestro siguiente ejercicio va a ser un remo en polea baja El agarre es neutro Vamos a posicionarnos con nuestra espalda totalmente recta Extendiendo por completo los dorsales Y contrayendo las cervicales Sacando el pecho Extiendo dorsales Aprieto cervicales y saco el pecho Que sean los movimientos consecutivos Hasta completar 4 series de 15 repeticiones Este va un poquito más pesado Como tercer ejercicio vamos a hacer otro jalón al pecho Con un maneral individual Vamos a hacer un giro Primero extiendo el dorsal Giro Contraigo cervical Tengo un punto de apoyo aquí en mi mano Contraigo Extiendo Contraigo Mismo trabajo Para la otra mano Extiendo Contraigo Extiendo Contraigo Hasta completar 4 series de 15 repeticiones de cada brazo Como cuarto ejercicio vamos a hacer un remo al piso En barra T se le llama El agarre va a ser neutro Vamos a posicionar el triángulo En la barra Vamos a jalar muy despacio Manteniendo nuestra espalda recta Totalmente Primero subimos Nos acomodamos Y nos ponemos en posición De aquí jalo al pecho Extiendo dorsales Jalo Contraigo cervicales Extiendo dorsales Espalda totalmente recta Muy importante No encorvar la espalda baja No hacer esto Totalmente espalda recta Mirada al frente siempre Hago una pequeña contracción Y estiro Contraigo Estiro Hasta completar 4 series de 8 a 10 repeticiones Ya que es un ejercicio un poquito más pesado Trabajando pesos libres Bueno amigos Haciendo un recuento Llevamos dos remos Y dos jalones Como quinto ejercicio Vamos a hacer un remo más Con la barra olímpica Misma posición De espalda recta No lo olviden Este lleva las manos A la altura de los hombros Jalamos Jalamos primero la barra Con la espalda totalmente recta Para evitar alguna lesión Nos posicionamos Vamos a jalar a la boca del estómago Contrayendo las cervicales Y extiriendo los dorsales Contraigo Contraigo Hasta completar 4 series de 12 a 15 repeticiones Bueno amigos Así concluimos nuestra sesión de espalda Recuerden que esta rutina es para hombres y para mujeres Solo hay que tener movimientos controlados y pesos controlados Siganme en mis redes sociales Y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!